Hola a todos, soy Marí Vilastra y hoy os voy a hablar de tres pilares importantes en mi andadura empresarial, en mi trayectoria a lo largo de todos estos años. Son las tres P's, pasión, paciencia y perseverancia. Pasión porque cualquier proyecto va a hacer que le eches muchísimas horas. Entonces dedícate realmente a lo que te apasiona, porque no te importará trabajar una y mil horas y tendrás que hacerlo y sobre todo si tu proyecto es online, ahí vas a tener que trabajar muy duro, con pico y pala y picar mucha piedra. Si realmente te apasiona podrás dedicarle mil horas y no te va a importar. Yo tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta, que a veces tiene también su parte negativa porque no siempre corto en el momento que debería hacerlo. Tengo la suerte de no distinguir entre ocio y trabajo y por un lado está muy bien y es muy enriquecedor y te dedicas a lo que te gusta, pero por otro lado yo tengo un problema también y es que me cuesta cortar, porque ¿dónde termina mi trabajo y dónde empieza mi ocio? Si mi ocio y mi trabajo es lo mismo, entonces a veces se convierte en un problema. Recordad aquello que decía Confucio, dedícate a lo que te apasiona y no tendrás que trabajar nunca. En segundo lugar, os he hablado de la paciencia. Paciencia sobre todo cuando abrimos una empresa online. Yo he abierto varias empresas offline y desde el primer momento en el que abres la puerta, ese mismo día ya haces alguna venta. Alguien que pasaba por delante, alguien que te vio a mirar esta empresa que esta es nueva, esta tienda que no conozco, alguien que pasaba por aquí y ya ese mismo día de la apertura haces alguna venta. En el mundo online no pasa eso. Tú abres un proyecto online y estás en la página 3500 de Google y no te conoce nadie, por supuesto. Es como abrir una tienda en el desierto. Es como si te dejaran caer en globo en el medio del desierto y allí abres tu chiringuito, abres tu mesa y allí pones tus cosas y nadie te ve. Entonces un proyecto online no es para gente que tenga prisa porque requiere bastante tiempo. Tiempo en el que hay que trabajar muy duro. Ya iremos viendo a lo largo de distintos vídeos qué tenemos que ir haciendo, cómo tenemos que trabajar. Y en tercer lugar, la tercera P es la perseverancia. Tenemos que ser constantes y perseverar. Y a veces, muchas veces, no salen las cosas como queremos. A veces tenemos que probar ensayo-error, ensayo-error, ver lo que nos funciona y ver lo que no. Y hacer hincapié, lógicamente, en aquello que nos va funcionando. Pero hay que ser constantes en nuestro trabajo. Hay que trabajar y trabajar y trabajar y marcarnos un horario de trabajo y un ritmo que sea sostenible. Tenemos que marcarnos unos tiempos y un trabajo que podamos mantener con el tiempo. Que no trabajemos muchísimo tres días y que luego el resto nos relajemos. Hay que ser constantes. Y sobre todo, para un proyecto online. Para un proyecto offline también, pero en distinta medida. Un proyecto online requiere una constancia muy marcada. Bueno, espero que la pasión, paciencia y perseverancia de la que hemos hablado os sirvan para vuestros proyectos. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.